Bueno, damos inicio a la siguiente conferencia sobre el sistema de información geográfica territorial de Boyacá en software libre y tecnologías implementadas y desarrollo realizado para hacer posible el DAPB SICKER sobre software libre, a cargo del conferencista Cristian Alejandro Peña Niño. El conferencista nos acompaña y es especialista en gestión pública, estudiante de último año de maestría. Ingeniero de sistemas, especialista en sistemas informáticos, especialista en base de datos, estudiante de cuarto semestre de maestría en tecnología informática, docente universitario con experiencia de sistemas de información y geografía de software libre. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a mostrarles a ustedes lo que tiene que ver con el sistema de información geográfica territorial. Se puede decir que esta conferencia, charla, se divide en tres partes y esta es la primera parte de ellas. La primera parte vamos a mirar todo lo que tiene que ver cómo nació el sistema de información geográfica territorial, en qué está hecho el sistema de información geográfica, cómo lo vamos a montar y eso. La segunda charla tiene que ver con la parte de qué es el sistema, o sea, para qué lo vamos a usar y cómo usarlo, para ver qué beneficios se le sacan. Hay una tercera charla que tiene que ver con dispositivos móviles, la cual nos va a integrar parte de nuestros teléfonos, utilizando estos aparaticos, para tomar puntos geográficos y mostrarlos en nuestro sistema de información geográfica. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es el sistema de información geográfica? O sea, ¿qué estamos hablando acá? El sistema de información geográfica es una herramienta en donde integra mucha información, de qué carácter, información espacial. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué es información espacial? ¿La han manejado? No sé si la hayan utilizado de alguna manera. Bueno, para los que no saben, no sé, en esta parte, es una herramienta para tomar decisiones. Lo que nos interesa a nosotros como Gobernación de Boyacá y con esta herramienta es de que ustedes y el público en general tenga un medio para que ustedes puedan consultar información geográfica de diferentes temáticas. Esta información viene de diferentes tipos. Bueno, el proyecto inició en 2009. Ya llevamos cuatro años de este proyecto, en donde hemos avanzado a ritmos agigantados, se puede decir, y de manera concisa y completa. En 2019 iniciamos el proyecto. En el 2010 ya tenemos el primer prototipo. Tenemos nuestro primer prototipo de información geográfica, el cual pues estaba en pruebas, estaba mirándose la convergencia del sistema, la implementación y todo. En 2011 tenemos ya el hardware, que nos tocó adquirirlo, porque ya vamos a ver la configuración del hardware y qué más componentes tiene un sistema de información geográfico, ya que no es solamente el software. El software es apenas una parte de la del sistema. La tercera parte, en el 2011, ya pasamos a la hardware y la primera versión. Y en el 2012 ya tenemos más consolidado este software libre y tenemos nuestra ya segunda versión. Para el 2013 esperamos tener la tercera versión ya mucho más fuerte y organizada. Entonces, ¿cuál era el reto? Cuando empezamos nosotros a desarrollar el sistema de información geográfica territorial. Era como una pelea, así como se ve en la imagen. Tenemos un reto en donde utilizamos software privativo o utilizábamos software libre. ¿Cuáles eran las ventajas de uno y el otro? Las ventajas, como ya sabemos y tenemos muy claro, el software libre nos ahorra costos, nos ahorra recursos de máquina, nos aprovecha mejor los recursos de memoria. Mientras pues el software privativo no es que no lo haga, sino que lo que pasa es que el software privativo pues nos incrementa costos y pues ya saben que nos va a amarrar de alguna u otra manera. Tenemos como el ganchito ahí de que si nos casamos con software privativo vamos a tener que seguir y seguir y seguir. Como escucha el caso, tú compras una herramienta, por ejemplo, desarrollas un sistema en visualstudio.net, te tienes que casar con todos los plugins de .net. Empezando que si no tienes Internet Explorer, el ASP no te va a servir para nada o te va a fallar mucho. Entonces, pues eso es un inconveniente bastante grande. En cambio, pues en software libre, pues aparte de los pluguencitos que de pronto a veces nos piden las librerías, pero tenemos la ventaja de que las podemos descargar e implementar como querajos. Además de que todos los navegadores comunes como Mozilla, Chrome, Safari y esto nos van a correr sobre software libre. Incluso pues Safari está para más, pero no hay ningún problema. Bueno, cuando iniciamos este reto, nosotros tuvimos varios convenios como Gobernación de Boyacá con varias entidades a nivel gubernamental para poder hacer esto posible. Pues estas empresas nos colaboraron en más que sentido de información, nos colaboraron en sentido de conocer nuestro sistema para poder nosotros llegar al reto. Entonces, ¿cuáles serían las funciones básicas? O sea, nosotros nos preguntamos, bueno, y si hacemos esta herramienta, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué queremos hacer con esto? Entonces, pues en una parte primera, almacenar información. O sea, todo sistema de información, pues esa es la básica. Almacenar nuestra información de una u otra manera. Teniendo ya esta información, pues de que los usuarios pudieran tener una herramienta con la cual poder interactuar, no solamente de llegar... Si, por ejemplo, yo llego a buscar un mapa. Yo quiero un mapa de hidrología. Yo quiero saber cuáles son los ríos del departamento de Boyacá. Y no llegar a una oficina en donde a ti te den una hoja, un plano grande y tomar una fotografía o tener que escanearlo o llevarlo en PDF. Porque esa es la desventaja que tienen casi todos estos sistemas de información. O sea, tú tienes la información muy bien, muy bonita. Está ya muy cuadrada, muy esto. Pero te toca llevar el PDF en donde toca plotearlo para poder mirarlo bien. O te toca, pues prácticamente ir a pedir permisos, pasar cartas y organizar un resto de trámites para poder obtener esa información. Con esto, cambiamos esa historia. Ya que, pues, al tenerlo en nuestro servidor web y servicio web, ustedes van a poder utilizarlo desde cualquier lugar, desde que tengan una conexión establecida. ¿Sí? Ahora, como la tercera fase es lo que explicaba. Desplegar esa información. Tenerla clara. Tenerla organizada. Y por último, lo que vemos acá. Tener a todo nuestro departamento y acá digital. Porque esa es la idea. ¿Sí? Ya tenemos una versión y ya la vamos a mirar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esto? Aquí clasificamos unas capas, como ya les venía diciendo, en diferentes tipos. Estas son una parte de clasificación básica, en donde está, pues, hidrología, infraestructura vial para el desarrollo, geología, suelos y cobertura, amenazas naturales, servicios públicos, información básica y otros. Pues, igual, de todas maneras, ustedes saben que en un sistema de información se puede meter cualquier tipo de información. ¿Sí? Lo importante aquí, ¿qué tiene que ver con eso? Es traer información, pues, verás, información confiable y información, pues, que de verdad le sirva a la comunidad. Porque, pues, podemos llenar el sistema de información de cualquier tipo de cosas, pero la idea es que le sirva a la gente. ¿Sí? Bueno. Entonces, empezamos a mirar lo que tiene que ver con nuestro sistema de información geográfico más a fondo. El sistema de información geográfico territorial se compone de cinco partes fundamentales. Las cinco partes fundamentales son las personas. Sin las personas, pues, nosotros no podemos hacer nada. Y más importante aún, nuestros clientes, que aparte de ser cada una de las personas de nuestros municipios, es nuestro departamento, el país y, ¿por qué no el mundo? Porque al ser un sistema abierto, un sistema web, todas las personas del mundo lo pueden utilizar. Otro componente importante es el software, que ya vamos a mirar bien el software que tiene que ver con esto. En el software es una parte, pues, grande, fundamental, en donde, pues, vamos a mirar cómo vamos a aplicar el software libre completamente aquí en nuestro sistema. La parte de hardware, que el hardware, pues, es las máquinas o el equipo necesario que nosotros utilizamos para poder tener, pues, corriendo nuestro sistema y tenerlo en forma. La data, que en la data son las bases de datos. Las bases de datos que son las geográficas y las bases de datos en polgres, polgres, ahí les voy adelantando una parte de esto, que utilizamos. Y el análisis, que ya el análisis ya viene en la parte del visor 3D, que también les voy adelantando, que utilizamos dos frameworks de trabajo. P-Maper, no sé si lo hayan escuchado, nombraron esto. Y 3G. No sé si también lo hayan escuchado. Ese software es más o menos nuevo. Y es el punto de vista en que se vea. Porque uno puede decir, sí, es muy fácil, y eso ustedes lo pueden implementar en dos minutos. Pero si uno no ha tenido el conocimiento, no ha adquirido de pronto la pericia en ese caso, pues, de pronto se le complica un poquito el asunto. Pero la ventaja del software libre es que podemos leer, hay foros, hay absolutamente de todo. Bueno, como ven explicando, entonces, vamos a la parte del software. Y muy grande lo coloqué. 100% no hay nada de software privativo en el SIT. Absolutamente todo es software libre. Probado y recomprobado. Una ventaja también que puedo decir de esto, es de que no se bajaron. Pues, de pronto, uno que otra librería de lo que es un componente o esto. Conjun. Instalando conjun. No sé si conozcan eljun. Eljun para instalar paquetes igual o el apt-get para instalar en Ubuntu. Entonces, eso es lo que es. Y la idea de esto también es que ese software se configuró desde los paquetes fuente. O sea, la idea es que se le activaron todas y absolutamente todas las características a los software, ya sea Apache, ya sea PHP, ya sea Postgres y eso. Porque muchas veces los paquetes que ya vienen preestablecidos con un install, PHP, menos per, y la línea de comandos, o el que es el LAMP, o con paquetes ya que tienen todo impreso, no sé si conozcan para Windows el WAN. O el XMP. Que ya vienen pues todo lo que tiene que ver Apache, MySQL, PHP incorporado. Pero tienen una desventaja. De que pues traen las herramientas, pero vienen o unas no instaladas o vienen desactivadas algunas. Y ahí tenemos problemas. Entonces, ¿cuál fue la idea? Tomar absolutamente todo el sistema, configurarlo nativamente. Entonces, sistema operativo, ¿qué utilizamos? Centos. No sé si lo conozcan. La versión gratuita. Porque el Red Hat nos está cobrando el soporte. O sea, en esa parte, ¿sí? Pero entonces utilizamos Centos. Centos OS. Centos OS en su versión última. La 6.3. Que está la 6.3 ahorita. Entonces, pues la idea de Centos no me pareció el sistema malo. Lo miramos, lo estudiamos porque pues había la posibilidad de manejar Ubuntu. Había la posibilidad de manejar Debian. Había la posibilidad de manejar lo que tiene que ver con otros sistemas operativos. Incluso miramos Linux Mint. Que Linux Mint es como el Windows 7 o el Windows 8 de los sistemas operativos de escritorio. Y me parece que trabaja muy bien. O sea, Linux Mint haciéndole la cuñita también. Linux Mint es un sistema operativo muy agradable y esto. Sino que lo que pasa es que a veces Linux Mint Ubuntu nos mezcla mucho software operativo por ahí, entre comillas. O sea, nos lo escarba. O sea, no sé si se han dado cuenta de que, por ejemplo, controladores de NVIDIA hay una cuestión de eso. Bueno, en servidor web, nuestro amado Apache, que pues ese servidor web yo sí lo quiero mucho. No como, pues no es por echarle la tierra en nada, como Tonkat. O sea, Tonkat sirve, pero cuando quiera. O sea, Tonkat cuando quiere sirve. O sea, Tonkat es un servidor a veces caprichoso, pero eso depende de la esta. Pero el servidor web Apache es muy, 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 muy estable. O sea, me parece. Nosotros mismos configuramos nuestro DNS, que puede ser a veces una tarea para lo que tiene que ver manejo de hosting y eso. Nosotros mismos manejamos nuestros DNS y utilizamos el servidor BIN, que es Berkeley, Internet, Night, Domain. Este servidor DNS es muy bueno. Aunque al inicio da su guerra configurarlo, pero con todos los foritos en Internet y todo lo que hay en Internet, lo pueden hacer sin ningún problema. El servidor de datos. Tenemos a nuestro amado Postgres SQL. Postgres y tenemos a MySQL. MySQL lo tenemos es para cuestiones de lo que tiene que ver con software livianos, nuestra página web y lo que tiene que ver con manejo de software, pues ya más esto. Aunque pues MySQL también tiene su parte espacial, que pues no tiene nada que envidiarle. Aunque MySQL ya hace parte del otro grupo. O sea, ya no es tan libre que digamos. Por eso lo dejamos ahí, pero ese es como les explico. Ese solamente lo estamos usando para los programas pequeñitos y eso por la agilidad y eso. Para no tener una base de datos tan robusta a veces como Postgres, porque Postgres da la misma robustez casi que un Oracle. Por decirlo, que se está mejorando bastante. Entonces, en servidor de datos tenemos a Postgres. Las librerías necesarias para poder utilizar esto. GD. ¿Quién sabe qué es GD? O saben que han utilizado GD. Que el GD es para todo lo que tiene que ver con el manejo de parte gráfica geográfica. Todo el GD nos va a implementar esto. El PROD4, que es para las proyecciones geográficas. Si no tuviéramos PROD, no podíamos hacer las proyecciones. Él es el responsable de poder tener, por ejemplo, la proyección WGS84, lo que tiene que ver con proyecciones UTM o todo ese tipo de proyecciones. Geos, que es una herramienta geométrica también que nos permite para la graficación de lo que son datos geográficos. Que es muy buena también. Y GDAL, que es también para lo que tiene que ver con raster y vector. Lo que tiene que ver con imágenes raster, para poder ver imágenes de satélite, nos traen a esto. Entonces, prácticamente este tipo de cuatro herramientas se van a combinar con nuestro Postgres. Postgres. O sea, Postgres puede que ustedes no las instalen. Si quieren, no pueden instalar alguna. Pero le van a perder las características al sistema completo. Entonces, la idea es de que se instalen ese cuatro grupo de herramientas en nuestro Postgres para poder que el Postgres lo tenga, pues, bien completo. En el servidor de mapas. Entonces, aquí tenemos dos. MatServer, que es el software libre para mapeo web. Y OpenLayers. Hay personas que, pues, según leyendo foros y cuadrando y cacharreándoles la cosa, vi que MatServer y OpenLayers no se podían combinar. Porque eran dos software diferentes en cuestión de manejo de lo que tiene la parte gráfica. Pero sí es posible. Y se demostró con los ferengos de i3geo. i3geo configura MatServer con la parte de lo que tiene que ver con el MatFile y OpenLayers con la parte gráfica. Que se ve muy bonito. O sea, ahorita lo vamos a mirar. Dependiendo del internet. O sea, nos toca mirar. Es una conexión rápida. Ustedes saben que se están conectados. Ahorita a la red hay una pregunta, entre comillas. ¿Cuál es la red ahorita de esta que está dando más velocidad? De la inalámbrica. Si se dan cuenta. ¿Ninguna? Porque todavía está un poquito... Estamos mermados un poquito. Entonces, ¿cuánto va a trabajar con? Con el del teléfono. A ver cómo nos da. Bueno. En la base de datos, entonces aproximadamente, pues en el momento de esto, del día de hoy, tenemos aproximadamente 447 tablas. ¿Sí? Y todas clasificadas según unos dominios y unos análisis que se hicieron. Tenemos también 309 vistas. En las que, pues en las tablas tenemos alfanuméricas y geográficas o espaciales. Puede ser para nombrar geográficas. Y todas están clasificadas según las categorías que miramos en el principio. Ya sea clima, hidrología, relieve, infraestructura y eso. Lo bonito de esto es que, ¿qué? Que uno puede tener bien organizadita la base de datos para no tener ese modelo. El modelo, pues no lo tengo acá porque el modelo es extremadamente grande. Y, pues, la idea no es, o sea, marearlos con tanto modelo en esto. Sino, pues, la idea es mostrar las tablas. Ahorita miramos qué herramientas libres estoy utilizando para el manejo de este tipo de información. En la parte de proceso, que es mandar la información CHEI, o la información que tenemos en archivos, mandar la base de datos, lo hacemos de tres formas. Que es, utilizando este tipo de herramientas, GBCID. ¿Sí lo han escuchado? ¿Se han escuchado esa herramienta libre, GBCID? GBCID y QuantumGIS. Estas dos herramientas no tienen casi nada que enviar de ArcGIS. Y ArcGIS es un software privativo. ¿Sí? Y caro. Entonces, la idea de estas dos herramientas ya están perfeccionándose de una manera, pues, bastante grande. Y estas herramientas, ¿qué nos permiten hacer? Todo el manejo del sistema de información geográfico. Y también, FWTools, que FWTools es también otro componente de herramientas que nos va a permitir transformar esos archivos SHP a un script de SQL para poderlo correr en nuestro Bosch. ¿Cuál es la ventaja de esto? O sea, la ventaja de este proceso es la siguiente. Los archivos CHEI están divididos en cinco o seis partes. Y las partes más importantes aquí que tenemos que tener en cuenta es el archivo .SHP y el DBF. El DBF es el que nos va a traer toda la información. El DBF es como una tabla en Excel en donde están las columnas y están representadas las cuestiones geográficas. Y el CHEI es donde está diferenciado. Está representado lo que son las coordenadas y lo que está representado, lo que tiene que ver con la proyección y eso. Bueno. Ahora los frameworks. En la parte de los frameworks, aquí está la evolución. En 2009 pasamos por UMOS. UMOS es un software libre también de frameworks de trabajo. Que es bueno. Es muy bueno. No se puede negar porque de todas maneras es un desarrollo que todavía sigue avanzando y todavía sigue creciendo. Pero en cuestiones de desarrollo, en el manejo del sistema de información geográfica, pues se estaba quedando un poquito corto. Pasamos a 2010 y 2011 a probarnos el P-Maper. El P-Maper es una herramienta buena. Pues ya la vamos a ver que tiene nuestra versión 1.0 del SIT. Esta versión 1.0 del SIT basada en P-Maper es estática. Se puede decir de alguna manera. O sea, el usuario simplemente puede ver la información y puede manejar unos datos que ya lo vamos a ver. Y lo que tiene que ver en 2012, que ya empezamos a trabajar con i3-geo. Que el i3-geo es una herramienta muy dinámica que nos permite hacer muchas cosas con nuestros mapas. En 2013 se tiene pensado implementar, pues aparte de trabajar con i3-geo, el manejo de Geomachers. Geomachers, ¿qué explico acá? Geomachers nos está manejando lo que tiene que ver con PHP, JavaScript, CSS. P-Maper, lo mismo. PHP, JavaScript, CSS. i3-geo nos está manejando PHP, JavaScript, CSS. Pero aparte de eso nos está manejando una pequeña partecita de Python. Geomachers nos maneja Java. O sea, aquí vamos a integrar Java completamente también en la herramienta. Todo el framework de Geomachers viene integrado con Java para poder manejar este tipo de información geográfica de una manera más organizada. Pues no quiero decir que los anteriores no sirvan. Obviamente sirven y son muy buenos. Sino que hay que hacer más profesional el sistema a medida que vamos avanzando. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que de pronto no nos quedamos en una sola herramienta de trabajo. Sino que podemos ir avanzando en muchas. De pronto que no, trabajamos en PHP y ya nos volvimos expertos en manejo de PHP y JavaScript. Ahora manejamos Java integrándolo con PHP y JavaScript. Y podemos integrar tres tipos de lenguajes de programación en uno solo. No quedándonos en uno. Bueno, incluso Geomachers tiene una pequeña partecita con un framework de trabajo para trabajar en .NET. Para trabajar C-Chart y lo que tiene que ver con Visual Basic y .NET. Ese es un plugin que tiene para trabajar con respecto a eso. Bueno, en el mantenimiento tenemos estas herramientas que es el PUTIN. No sé si lo conozcan, se puede hacer un poquito de esto. Para acceso remoto con SSH. Porque la ventaja de este sistema de información geográfica alterna en nuestra oficina y eso, es que lo podemos trabajar, el ingeniero de sistemas, la persona que está de mantenimiento con respecto a esto, lo puede trabajar en donde sea. No tiene que estarse en la oficina metida allá. O sea, en la oficina va y revisa y es muy bonito. Pero con estas herramientas lo puede trabajar en cualquier parte. Suponiendo que se cae el sistema, yo lo subo desde un escritor remoto, incluso desde una herramienta de acceso SSH con el celular, puedo entrar y puedo utilizar la herramienta y el servidor sin ningún problema. La ventaja de manejar todo a modo de comandos. Se acaba de decir eso. Aquí no hay nada gráfico. El CentOS que está montado está absolutamente todo montado en modo de consola. O sea, todo aquí son líneas de comandos para ahorrar recursos. Y pues el modo gráfico nos mueve un poquito, como decir, dependientes al clic, clic, clic. Y el show del clic con siguiente, 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 nes, 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 nes. Entonces, que el botón solucionamelo todo no está por ahí. Entonces, pues no solucionamos el problema. Bueno, entonces vamos a mirar aquí el despliegue final de lo que tiene que ver con esta herramienta. Estamos trabajando en www.planacionboyacá.bot.com con estos dos vínculos. Que está el Sitter, la versión 1.0, y el Sitter, la versión 2.0. Para dar una imagen gráfica de lo que tiene que ver con estos sistemas, vemos acá la primera versión. La primera versión está hecha en Pimaper. Entonces, Pimaper, como lo ven aquí, nos está manejando una parte de lo de las capas, otra parte de las herramientas, otra parte de visualización de lo que tiene que ver con la capa, la longitud, la latitud, las herramientas, y unas opciones básicas. Se suma eso. Mientras que lo que es la parte de la versión 2.0, que ahí ustedes la verán, pues, un poquito, como decir, sola, sin nombres ni nada. Pero esa es la idea de esta herramienta. La idea de la herramienta es de que uno le pone, al usuario le pone, lo que es decir, la materia prima, las capas. Usted le está dando las capas al usuario y le está dando la herramienta. ¿Qué hace el usuario? El usuario puede hacer de todo con eso. Y ya lo vamos a ver. Antes de mirar los sistemas como están en el software, vamos a mirar entonces cómo tenemos la herramienta. Entonces, este es el famoso putty. No sé si lo conozcan. Este es el famoso putty en el que nos permite conectarnos a diferentes servidores. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí le podemos colocar la dirección IP del servidor, el puerto. Y él nos va a abrir una pequeña ventana. Esperen, miramos a ver si el internet nos está cancionando. Listo. Entonces, ahí nos pide el login. Entonces, vamos a entrar como... como un usuario principal. Ya que pues tenemos el acceso. Pero la contraseña no se va a ver. Aquí estamos esperando a ver que nos entren. Pues para mostrarles lo que es la arquitectura básica interna del sistema, con respecto a eso. Y que el servidor lo tenemos allá, pues en un punto de Colombia, allá en el centro. Para esto. ¿Pregunta o no? ¿Señor? Pues las preguntas, si quieres, las vamos haciendo de una vez y al final también. Bueno, muy buenos días. A mí me inquieta, me gusta todo el desarrollo que se ha hecho, pero me inquieta saber algo. Lo primero es, cuando se lanzó la expectativa de hacer un software de esto, de bajar una base de datos, tener un sistema de información geográfica, ¿por qué no se pensó, por ejemplo, en bajar la base completa de OpenStreetMap y remodelarla? Primero. Segundo. ¿Por qué no tener una versión de pago de Google Maps? Para trabajar, pues, montar las capas que uno necesita. O sea, ¿por qué se tomó la decisión de hacer un desarrollo totalmente propio? A lo que le digo, si fuera de gratuito, me iba por OpenStreetMap. Si fuera de pago, me podría ir por TomTom o Google Maps. Eso me inquieta mucho. ¿Por qué traer todo eso? Y obviamente, pues, también, porque estas soluciones son soluciones distribuidas, con bases de datos replicadas, ¿sí? Porque a veces, pues, uno solo con un servidor y llevar sistemas de información geográfica con un ancho de banda pequeño va a ser muy complicado para nuestros clientes externos. Quisiera saber eso. En una parte, con respecto a lo que, la primera pregunta de que, ¿por qué se hizo un software, pues, propio? En esta parte. Y no se utilizó OpenStreetMap o Google Maps y en eso. Pues, en una parte, la gobernación, pues, quería tener el sistema. O sea, en una parte, la gobernación quería tener un sistema propio. La otra parte es de que, pues, la información, casi toda la información que se está manejando es para el tero oficial, ¿sí? O sea, esta información es traída de tratamientos como el IGAD, empresas traídas de Comproviaca y eso, ¿sí? Ya para la parte de información voy a invitar a mi compañero John para que me explique esa parte, explique esa parte de lo que tiene que ver con la información geográfica y eso, ¿sí? Y para lo que le tiene la necesidad de la gobernación de tener su sistema de información propio es de que, pues, queríamos no depender de terceros, sino de nosotros mismos. O sea, de que si la información que está cargada ahí es propia y se puede manejar, se puede utilizar de manera, pues, como se quiera, ¿sí? Además de proporcionar, pues, todo el manejo de la información de análisis y de tener información oficial. Entonces, en esa parte ya le doy aquí un profundo al ingeniero John para que explique. Lo presento, ¿sí? Él es el especialista en SID, también es una persona que está en el equipo de trabajo, está en el equipo de trabajo aquí con nosotros trabajando y él es el responsable de manejo de toda esa información geográfica, ¿sí? Entonces, pues, yo soy el que manejo toda la parte de sistemas y todo eso, ¿sí? Pero en la parte de información geográfica y eso, para responder la mejor pregunta. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es John Moreno, soy ingeniero catastral y geodexta, especialista en sistemas de información geográfica, con una trayectoria de más de 14 años trabajando en el área de los sistemas de información geográfica, específicamente más en el sector público. Primero, el tema de la información, ¿por qué no trabajar con datos como OpenStreetMath, Google Maps, Google Earth? La respuesta es tácita. Siendo nosotros una entidad pública, tenemos que trabajar con información pública. O sea, así tuviéramos, por ejemplo, censos particulares, o digamos privados, la oficialidad, por ejemplo, en temas de estadísticas es el DAN. Entonces, siendo un ente público, nos toca, digamos, por norma, trabajar con información y con datos públicos. Basados básicamente en algo que establece el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfica de Agustín Coase, que es el COMPES 3585, donde establece quiénes son los productores de información, digamos, de las diferentes sectoriales, parte ambiental, la parte energética, la parte cartográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, digamos, la respuesta de por qué no trabajar. Hay otro elemento ahí del manejo de los datos, es que Google Maps, OpenStreetMath, son datos, quisiera uno, digamos, decir, para acceso o uso del público en general, pero no sabemos y no nos garantiza el tema de la precisión de los datos. Digamos, qué tan cercana a la realidad espacial está esa información. En OpenStreetMath podemos encontrar datos con muy buena precisión, pero otros con no tan muy buena precisión. Entonces, dependiendo básicamente del medio de captura de esos datos. Si se hacen con celulares o con equipos Garmin de bajas características, pues son datos no muy precisos y hacen con equipos más precisos, digamos, tipo colectores GIS, pues serían mucho más precisos los datos. Entonces, no nos garantiza nada. Es una muy buena herramienta para temas turísticos, para conocer, digamos, ubicarnos, localizarnos, pero no podemos utilizarlo para nada más. O sea, para hacer precios de planificación, de ordenamiento, de toma de decisiones en sectores públicos, no hay nada que nos garantice, digamos, esa precisión de los datos. En el tema de las herramientas, ¿por qué decidimos trabajar con software libre y no adquirir licencias de software comercial tipo ArcG Server o trabajar de pronto con licencias de Google Air, etcétera? Básicamente es porque estas herramientas, aunque Google Air es gratuita, no es un software abierto, es un software cerrado. Entonces, dependemos que Google Air nos habilite o no nos habilite. Entonces, para no tener esa dependencia, digamos, de estos desarrolladores o de estas casas, trabajamos netamente con software libre y abierto, que nos permite básicamente tener esa independencia y tener la posibilidad de hacer muchas cosas sobre estas herramientas. Y por otro lado, aunque no es tan importante el tema de los costos, ustedes saben que hay un principio en la administración pública que es el manejo eficiente de los recursos públicos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando era manejar de manera eficiente esos recursos que en las administraciones públicas son muy limitados. Nosotros arrancamos este proyecto con un presupuesto más o menos de unos 260 millones, incluido equipos, incluido software, incluido personal. Y le quisimos apuntar más a fortalecer el tema de hardware y al tema de personal. De hecho, el objetivo básicamente es conformar un equipo, fortalecer un equipo mínimo de unas 5 a unas 8 personas que trabajen dentro del desarrollo de este proyecto, favoreciendo más la generación de empleo aquí en el departamento de Boyacá y no, básicamente, digamos, pagando una serie de licenciamiento anual, que generalmente en el caso de Argy Server está auxilio entre los 100 millones de pesos al año y la adquisición de estas licencias para montar todo el sistema estaría más o menos del orden de unos 600 millones de pesos. Entonces, preferimos utilizar esos recursos generando opciones y oportunidades de empleo para los mismos Boyacá. No sé si falta alguna otra pregunta por responderte o está claro. Las bases de datos que están montando, porque obviamente han recogido información, les han dado otras entes territoriales, ¿están a disposición para también ser descargadas y utilizadas sobre otros servicios de presentación? Bueno, digamos que Colombia es uno de los países que no está tan evolucionado en el tema de datos abiertos, que sí está en Europa y en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica como Ecuador, Bolivia, etc. Pero ya existe una norma, o digamos una política de octubre del año pasado del Ministerio de las TICS, donde se empieza a trabajar o hablar de datos abiertos. Lo primero que nosotros necesitamos es establecer una política clara de información geográfica en el departamento para saber en qué condiciones se entrega y bajo qué requerimientos se entregan esos datos, se disponen para que los usuarios lo puedan descargar, porque siendo datos públicos no podemos soltarlos sin saber por lo menos quién lo va a utilizar, con qué condiciones y para qué usos. Entonces por lo menos se establece una serie de protocolos y de licencias para que el usuario final, bien sea privado, académico o público, exactamente nosotros podamos saber en qué se están utilizando estos datos que son públicos. Entonces le dejo la palabra aquí al ingeniero Cristian. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces pues aquí yo le estaba haciendo un adelantico ahí, pues moviéndole a la herramienta y eso. Entonces aquí pues podemos ver una partecita de lo que tiene que ver con el sistema de información geográfica versión 1.0. Hay otra charla, pues después en las horas de la tarde, ahí los invito de 5 a 6 de la tarde, con respecto al uso de estas herramientas, o sea, lo vamos a ver mucho más en profundidad. Aquí pues vamos a mirar cómo están hechas y unas partes iniciales con respecto a eso. De 3 a 4 de la tarde está la parte de lo que tiene que ver con el point site, que es lo que tiene que ver con el dispositivo móvil para la captura de información y mostrarlas dentro de este sistema de información. Entonces pues aquí les voy a mostrar la partecita básica. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, una capa, varias capas de lo que tiene que ver con casco urbano, que tiene que ver con drenaje sencillo y vías en los municipios. Entonces podemos identificar, por ejemplo, aquí los municipios con nuestra herramienta identificador y saber pues información con referencia a ese municipio. Nuestro es el código DANE, el municipio que es, en este caso es Duitama, tenemos la alcaldesa de Duitama, el periodo de gobierno, población de la cabecera, la corporación autónoma regional y pues hay una información básica ahí que se puede tomar en cuenta. Si ya queremos información, por ejemplo, de las vías, por ejemplo, qué vías pasan por acá. Entonces al pasarla por acá ya nos puede decir que es una vía pavimentada ancha que tiene dos o más carriles y es transitable todo el año con respecto a la información básica. Y aquí otra partecita que después también lo vamos a montar como por mencionarla ya que es casi nos saca el tiempo. Entonces tenemos la parte de identificación que en la parte de identificación podemos también picar aquí y tener información también de lo que tiene que ver con el municipio. Esta información aquí es porque se nos acumula la pantalla por la resolución entonces por eso es que nos sale así montadito pero podemos sacarlo para imprimirlo ya sea en diferente tipo de pues de tamaño de imagen y nos va a salir aquí listo el formato para yo poderlo imprimir en cualquier tipo de hoja. O sea, si se hizo un trabajo ya en el sistema de información que yo por ejemplo saqué unas vías saqué una parte de departamento un municipio tengo una información de rías vías y yo quiero mostrar esto. Esto es lo que yo me quiero llevar allá. Entonces ya me sale con la leyenda me sale con las leyendas características lo que tiene que ver con la expavimentada que tiene que ver con lo que es municipio los logos del Citer y todo eso y la escala. Bueno, eso es una cosa la otra aquí es que lo pueden descargar también tiene una resolución gigantesca pues acá se va a ver excesivamente grande. Entonces pues aquí ya la cuestión es de calcular pues en qué tamaño lo vamos a sacar porque pues acá nos va a salir extremadamente grande, ¿sí? Esa es una desventaja de la versión 1.0 que pues tenemos la información ya montada entonces nosotros no le podemos cambiar el tipo de letra cambiar los colores cambiar por ejemplo el fondo, ¿sí? Entonces pues esa es una idea de personalizar nuestro mapa pues a un punto base, ¿sí? O sea, sería muy bueno. Entonces ya vamos a ver ahorita la otra herramienta que es una de las ventajas y adelantos de la versión 2.0 Entonces la versión 2.0 que tenemos en la versión 2.0 ya pues el espacio de trabajo es mucho más grande ya podemos elegir fondos en este caso ya por ejemplo estamos acá trabajando con capas base que tienen que ver con una capa esta es la capa marítima pero entonces yo voy a ver la del mundo aquí en este caso en donde ya nos muestra las vías y nos muestra pues más más detallado lo que tienen que ver los mapas ¿sí? Acá pues cabe también lo de la pregunta de esto el i3geo sí puede utilizar OpenStreetMath o sea, utiliza una parte de OpenStreetMath para mostrar información ¿sí? Utiliza partes de información de servicios web WMS WFS ¿sí? para poder cargar este tipo de información también suponiendo en este caso yo tengo aquí este mapa de de municipios regionales entonces yo voy a quitar solo voy a dejar el departamento de Boyacá en este caso entonces con las herramientas que ya vamos a ver en la tarde más clasificaditas entonces por ejemplo vamos a mirar ahí editor subtítulo en este caso acá pues dependiendo desde la velocidad del internet pues que nos dé entonces aquí ya tenemos clasificados y vamos a eliminar los que no nos interesan entonces vamos a dejar solamente Boyacá que es el que nos nos importa en este caso ¿listo? entonces como podemos ver aquí ya se actualiza cerremos esto y ya nos va a aparecer aquí el departamento de Boyacá solamente ¿se dan cuenta? o sea ya tenemos la herramienta la opción de seleccionar el departamento de Boyacá nomás ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a volverlo más transparente pues para que lo podamos mirar entonces vamos a darlo en 10 para que pues ya se vea el fondo más más clarito o sea más clarito y podamos manejarlo de esa manera ¿sí? ya lo dejé más pues ahí ya se me dio un poquito pero lo dejé más ahora le voy a colocar un zoom aquí para manejar esto aquí pues cada claro de que la velocidad del internet influye mucho sobre la herramienta si tenemos un buen internet pues esto es al instante porque estamos cargando esas imágenes o sea la proyección de esto son imágenes que se dibujan y se envían a su servidor a su cliente entonces eso es lo que tiene que ver bueno entonces vamos a colocar aquí unas vías y vamos a colocar un drenaje sencillo que son los ríos en este caso ¿listo? ahora yo voy a colocarle suponiendo ya digo listo ya tengo una parte del mapa entonces si ven que ya se ven ahí los ríos y se ven las vías y esto entonces suponiendo digo yo ya quiero por ejemplo quiero separar por los municipios regionales en este caso lo quiero separar por provincias o por algún tipo de información entonces voy a mirar por ejemplo aquí en la misma de utilizar los subtítulos aquí el texto entonces vamos a darle nombre a los textos entonces yo quiero que los municipios se me nombren por el nombre del municipio y entonces voy a mirar ¿qué? tipo de letra ¿qué tipo de letra le voy a utilizar? por ejemplo quiero esta pero sin embargo antes de subirlo al mapa yo quiero probarlo yo quiero probar qué es lo que me va a salir entonces aquí tengo la opción de mirar qué tipo de letra digo este tipo de letra a mí no me gusta entonces suponiendo llego a CAM y escudo por ejemplo ARIEL en ese caso y aquí automáticamente ya se me actualiza ese tipo de letra que esa es la ventaja que se puede hacer con este sistema ¿sí? podemos cambiar los tipos de letra básicos y eso vamos a dejar ese aunque se vaya a ver pues un poquito de esto entonces ahí carga el mapa pero entonces ya nos nombró ahí todos los los nombres de los municipios ya los tenemos localizados ¿sí? aquí ya pues explicando la partecita ya nos queda poquito tiempo quedan 7 minutos apenas pues para lo de las preguntas y eso voy a nombrar rápidamente entonces lo que se trabajó este es el archivo matfile el archivo matfile en donde se van a cargar las capas ¿sí? acá se ve que se tiene el nombre de la capa se tiene el nombre de la conexión a la base de datos ahí incluso estoy revelando el password ya lo revelé entonces toca cambiarlo aunque este es de prueba este no es el original porque este no es entonces aquí abajo es lo que nos interesa mirar también está la definición de la proyección y está el nombre de las capas entonces acá si pueden mirar claramente están definidas absolutamente todas las capas y es un archivo plano un archivo plano que simplemente nos está llamando a la base de datos para poder mostrar la información en el sistema ¿qué más tenemos aquí? esto aquí está el famoso jevesid que si nosotros por ejemplo tenemos la geotabase y la geotabase es la que nos preguntan ahorita de que tenemos toda la información concentrada en un repositorio de información ese repositorio de información yo puedo accederlo desde donde quiera que esté ¿sí? entonces aquí lo único que hay que colocarle es la contraseña esperar un momento aunque aquí no nos está conectando ¿por qué ese error ¿por qué ese error? entonces ese error es porque Postgres tiene una limitante en las IPs que permite conexión esa es una medida de seguridad esa medida de seguridad que nos permite hacer suponiendo en este caso tenemos que es la 186.113.29.34 entonces vamos a conectarnos acá ya que estamos aquí pues conectados con nuestro boot y ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a ir a BIN DATA vamos a ir a nuestro archivo de configuración y ¿qué vamos a hacer? pues vamos a agregar esa IP para que nuestro nuestro cliente o sea nosotros podamos ver las bases de datos bueno internet no me falles entonces ¿qué IP teníamos? 186.113.29.34 las 32 con una M5 reiniciamos restauramos el Postgres entonces en esta parte ¿sí? ya nos inició ahí entonces ¿qué tenemos ahora? a ver si nos da ahora así el fatal error en ese caso ya nos conectamos y nos van a aparecer en la parte de tabla nos van a aparecer todas las tablas ya para poderlas trabajar entonces aquí esperamos un segundito que nos conecte como me diría de funcionalidad esto el internet siempre son pues son 400 tablas en esa parte entonces pues siempre va a ser un poquito demorado en esa parte entonces mientras nos carga ya vamos a mirar pues las dos últimas funcionalidades por nombrarlas de lo que tiene que ver con el i3geo que es trabajo sobre google maps y trabajo sobre google art directamente sobre google art o sea ustedes tienen su google art y pueden manejarlo aquí en esta parte bueno hay que nos carga eso ya lo vemos ahorita en la otra exposición del atar y ya por último a ver si nos cargó aquí las capitas del este aunque se está demorando un poquito bueno mientras que carga esto entonces quisiera saber si tienen preguntas quisiera que tienen en relación con eso para de una vez ir respondiendo ya que nos saca el tiempo bueno muy buenos días bueno antes que todo me parece excelente que hayan basado todo su desarrollo en software libre ya que eso es algo que pocas entidades del estado hacen hoy en día mi pregunta es que aparte de la información que ustedes proveen acerca de todo esto de información geográfica ustedes también proveen digamos así documentación de cómo se realizó todo su desarrollo y además ustedes liberaron su código bueno con respecto a eso la liberación del código y eso pues estamos hablando de software libre y mal sería uno o sea en este caso pues yo desarrollé esa partecita en lo que tiene que ver cómo se implementó eso cómo implementó la herramienta eso obviamente pues lo que es la parte de información del estado que es privativa eso pues no se puede demostrar pero en este caso que ya pronto la estaré sacando tengo esta cuestión que este es el tesoro que tengo por ahí entonces este documento tengo absolutamente todo cómo se implementa paso a paso por línea de comandos cómo implementar todo un sistema de información geográfica territorial un sistema de información geográfica en Linux absolutamente todo o sea desde la montaje del apache cómo tener en cuenta pues los errores que hay que se salen qué librerías hay que tener en cuenta para instalar todo como de línea de comandos y código o sea código aquí no hay de pronto unas partecitas de eso pero tiene que tener en cuenta que tienen que instalar el centos o el red hat en el caso lo único que tienen que tener en cuenta es para tener el yun el yun install en unas partes porque el resto aquí está cómo configurar el bin cómo configurar lo que es la parte de postgres mysql incluso php aquí está lo del ydal toda esa banda de postgis free time gis mat server antivirus incluso antivirus el java jdk el toncat geoserver que más hay la pacetería yunla moodles living server manejo el postgres de por sí es un documento pues un poquito completo ya que pues tiene absolutamente todo un trabajo pues organizado este producto yo les voy a estar de pronto liberando en estos días para que ya quede a medida del público y ustedes lo puedan utilizar pues la idea es que ustedes pueden también manejar el software libre y esto esto es un recopilado también de foros de experiencias que se han manejado en esta parte y eso entonces pues ahí les queda la está entonces si quieren anotar el correo electrónico pues para que me escriban y yo pues les voy adelantando ese envío pues para que ustedes lo puedan ir mirando a ver si lo tengo acá entonces permítame un segundito ese es mi correo electrónico y ahí está mi mi número de teléfono por cualquier cosa ¿tienen alguna otra pregunta? que ya estamos encima del tiempo y eso yo tengo dos inquietudes la primera es que ¿qué pasa cuando cuando las carreteras cambian cuando los ríos cambian cuando se salen de su flujo cuando una carretera cuando un puente se cae ¿qué pasa con esa información? ¿se actualiza? y la otra es que ¿están trabajando para que el cliente cuando acceda desde un navegador sea más rápido? o sea como es pesado y necesita una red muy rápida ¿están trabajando en eso o qué puede hacer el cliente? con respecto a la primera pregunta la primera pregunta es fácil de contestar en ese aspecto ¿por qué? porque al estar en una base de datos en PostGIS la idea únicamente es de que cuando se tenga la actualización de la capa que eso ya la coordinación misma en ese caso nos manda la información de por ejemplo una vía que hubo un desastre en ese caso se modifica lo que es el parte de polígono de la línea y automáticamente ese dato al transformarlo en la base de datos va a actualizar y queda de una vez manejado o sea tenemos la ventaja de que al ser un dato pues al de un registro una fila en una tabla se puede actualizar y de una vez queda automáticamente actualizado en todo el sistema ¿sí? y con respecto a la segunda pregunta pues la velocidad y eso ya estamos aumentando el canal de ancho de banda de subida en la parte de la gobernación para que ya se pueda utilizar sin ningún problema eso porque la idea es de pronto de eso de que en la parte de subida estamos un poquito flojos porque tenemos dos megas apenas entonces si nos están pues eso si nos está y llegar a un momento en donde pues el sistema se sature tanto que nos vamos a quedar un poquito cortos pero al aumentar ancho de banda eso la ventaja de usar software libre ¿otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bueno pues si no hay más más preguntas entonces muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por todo espero que pues si pueden asistir a las otras conferencias lo hagan y muchas gracias por su atención y tiempo muchísimas gracias señores señores antes de que se retiren los invito al taller de brigada digital que se va a llevar a cabo en el área ya